Ya está con nosotros el Ministro de Inclusión, Económica y Social, Esteban Bernal. Lo ponemos en pantalla para saludarlo. Ministro, qué gusto que esté con nosotros esta mañana. Bienvenido a La Clave. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Más bien para mí siempre será un honor poder compartir con ustedes. Ministro, a ver, esta entrevista va a estar atravesada por los temas de mi entrevista anterior, que además es lo que más nos preocupa y nos ocupa en la discusión de temas. Hablábamos con Pedro Granja sobre la situación penitenciaria y decíamos que aquí el trabajo debe ser a dos manos. Primero, en materia de seguridad. Segundo, y paralelamente en incentivos sociales que cambien las dinámicas, principalmente de nuestros barrios populares, que ofrezcan alternativas. Y creemos que ahí está justamente el desafío. ¿Cómo se lo han planteado ustedes? Bueno, yo creo que usted hace una reflexión muy positiva con respecto a esto que todos los ecuatorianos lo hemos vivido, lo hemos sentido en carne propia, pero esto no es un asunto coyuntural, Fernando. Yo creo que lo que vivimos en este momento es una situación crítica que está motivada de muchos años de desgobierno y de una situación calamitosa que vino de la mano desde un punto de partida. El 2008, cuando se retiró la base de Manta, hay que decirlo con absoluta propiedad, el tema de las cárceles no es un asunto coyuntural, es un asunto de mucha trascendencia en el marco de la paz social del Ecuador. En lo que nosotros compete como Ministerio de Inclusión Económica y Social, hemos venido trabajando y vamos a continuar trabajando con respecto al acogimiento y al seguimiento que se debe dar a los niños, niñas y adolescentes que son parte o forman parte del núcleo familiar de las personas privadas con la libertad. Eso forma parte, sin duda, de nuestro accionar directamente en ese marco de la articulación entre diferentes instituciones y carteras de Estado. Sin embargo, para mí esto va mucho más allá y la reflexión tiene que ser tomada con mucha profundidad. Mire, la concomitancia que existe entre la inseguridad, entre los problemas sociales que vivimos con el desempleo que tiene el Ecuador es directa, no es un tema aislado. Cuanto más desempleo, más inseguridad. Cuanto más desempleo, más delincuencia. Esto no lo dice Esteban Bernal o el gobierno del encuentro. Este es un tema que es evaluado y analizado a nivel de todas las condiciones internacionales. Por lo tanto, esa ley de creación de oportunidades que planteó el presidente iba justamente enfocado a aquellos siete de cada diez ecuatorianos que no tienen empleo formal. Entre los que está, quienes se encuentran entre la pobreza y pobreza extrema que es los beneficiarios de lo que yo le he denominado el abrazo social del gobierno del encuentro que le llevamos adelante a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. La sobrepoblación que tienen las cárceles en el Ecuador está motivada justamente por actos irregulares por sus ciudadanos que no están dentro de ese marco de un empleo formal y que efectivamente sin una justificación previa, que se quede claro aquello, pero que insertan directamente en procesos delictivos de menor, obviamente, incidencia, pero finalmente forman parte de este espacio que hoy en día vemos que tenemos una situación que es, reitero, de carácter estructural y no coyuntural. Entiendo, Esteban, que esta entrevista fue pactada para observar ciertas cosas desde otro ángulo, pero volvamos un poco a lo que se acaba de decir porque estamos en perfecto acuerdo en que la falta de oportunidades laborales facilita el ingreso de nuestros jóvenes a estas bandas criminales. Podría incluso haber quien está de acuerdo en que el origen de esto es el retiro de la base de Manta, yo particularmente no, pero creo que son dos temas distintos, pero podría haber quien esté de acuerdo con eso. Ahora, indistintamente de esto, realmente creo que tenemos que tener cuidado con dónde ponemos la apuesta, dónde ponemos las monedas que nos quedan como Estado y como autoridad para ir resolviendo esto en los puntos adecuados o prioritariamente o en un orden de prioridades adecuado. Hoy por hoy, más allá de los planes que usted me dice que de alguna manera apoyan o impulsan a las personas, a las familiares de las personas privadas de la libertad, con esto que estamos viendo y que no es nuevo, como decíamos, viene ocurriendo ya varias veces y con una última experiencia también catastrófica en el mes de marzo, ¿Ustedes se han puesto sobre el escritorio de decir, ok, aquí todos los recursos deben ir destinados a esta juventud que está en su etapa más crítica, que a lo mejor ni siquiera está en un rango etario que le permita acceder a trabajo? Es decir, acá los grupos criminales van directo a los niños de 10, 11, 12 años. Bueno, Fernando, yo creo que usted hace unas reflexiones que son muy bienvenidas en el marco de la realidad que tenemos en el país. Realmente, cuando usted hace una conexión directa entre lo que sucede en el marco delincuencial en Ecuador, que es a la vez una consecuencia de lo que sucede y vivimos en estos días, está claramente vinculado con la falta de oportunidades que tienen nuestros pobres, con la falta de oportunidades que tienen también las personas adultas que cuando pasan los 40 años no son fácilmente recibidas en el sector productivo o laboral. Y por eso es que se generan alternativas para ellos. Hay que hablarles directamente a ellos. Yo mismo, como ministro de Inclusión Económica y Social, trabajo directamente con aquel sector más necesitado del país. Pero mi objetivo no es únicamente construir ese abrazo social, que lo hago con el corazón. Pero mi objetivo también es generar procesos de emprendimiento, generar procesos de capacitación, Fernando, para que logremos insertar en un proceso de empleabilidad que lleva adelante el presidente Guillermo Lazo a través de este proyecto, de esta propuesta de la Ley de Creación de Oportunidades, porque es a aquellos hay que hablarles. Miren, cuando se dan acciones políticas como el rechazo de una ley que generaba alternativas y oportunidades para la gente que no trabaja, para la gente que está en el trabajo informal o en el subempleo, para aquellos, es a ellos a los que les están negando la oportunidad, no al presidente Lazo ni al gobierno del encuentro. Yo creo que lo más importante es identificar cuando usted tiene necesidad de generar política pública para que se genere inversión. ¿Cuál es la política pública más importante en el mundo? Empleo, empleo, téngalo por seguro que esa es la política pública económica, social, turística, agrícola, académica, educativa, empleo, porque a partir de eso usted tiene una sociedad mucho más en paz, tiene al padre de familia que tiene la responsabilidad del núcleo familiar regresando a casa sabiendo que su esfuerzo repercutirá en una remuneración a final de mes. Esa es la realidad social a la que nos sometemos. Pero cuando usted le habla o empieza a dialogar con aquellos que tenemos un empleo formal, aquellos apenas tres de cada diez ecuatorianos que tenemos un empleo adecuado, usted no le está hablando a quienes realmente necesitan. Nuestro objetivo es hablarles a aquellos que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema y ese es el fundamento de mi ministerio. Bien, y yo lo entiendo, ministro. Ahora, plantémonos dónde estamos el día de hoy. El CAL ha devuelto el proyecto, la unidad de técnica legislativa sencillamente ha dicho que es una unidad técnica justamente, ha dicho que no reúne los requisitos de unidad en la materia. El CAL lo ha devuelto. El ministerio tiene la obligación de atender necesidades mucho más urgentes que no pueden esperar o a que se resuelva el problema político en la asamblea o a que se convoque y se dé una consulta popular. Mire, hay varios mecanismos constitucionales, normativos, en los cuales ha sido extremadamente respetuoso el presidente Lazo y nosotros haremos lo propio. No hay cómo dejar de lado, seguir buscando las alternativas para aquellas personas que requieren un cambio radical en el país. Por lo tanto, en el marco de aquello, para nosotros lo fundamental, lo importante es caminar hacia allá. Sin embargo, lo que usted dice tiene razón. Mientras tanto, que nosotros a seguir trabajando con varias acciones relacionadas con la política social. Una política social que lleva adelante varios proyectos. El primero, hay que generar una actualización, Fernando, de aquella base de datos que hoy en día beneficia a casi un millón cuatrocientos mil ecuatorianos como el bono de desarrollo humano y otros bonos adicionales que están vinculados a este proceso. ¿Por qué para nosotros esto es imperioso? Porque estamos claros y la ciudadanía del Carchi al Macará entiende de que durante los últimos catorce años el proceso de entrega de este abrazo social que le he denominado ha estado marcado por ciertas condiciones políticas. Y lo que queremos hacer es que la mayor cantidad de ecuatorianos ingrese a este proceso, producto también de una actualización. ¿Qué tal si mañana nos encontramos que una gran cantidad de ciudadanos tiene una casa muy, muy adecuada, tiene un negocio adecuado y también recibe el bono como una especie de carambola paralela? ¿Es que sea una realidad en varios casos? O sea, probablemente en algún caso aislado, pero no da la impresión de que la salud de nuestra población esté tan bollante como para que esa sea la norma general, ¿no? Yo me atrevo a tener la posibilidad de aplaudir su sano optimismo, mi querido Fernando. Pero téngalo por seguro que cuando presentemos la información probablemente los resultados sean distintos. Ojalá, ojalá sea usted el que tiene la razón. ¿Y cómo vamos a canalizar aquello? Vamos a tener un involucramiento con quienes conocen de cerca a los ciudadanos que tienen que ser o no ser beneficiarios. ¿Quiénes son los gobiernos autónomos descentralizados más cercanos a territorio? Los parroquiales. ¿Cuánto más o menos capitaliza o condiciona el bono de desarrollo humano en el sector rural? Aproximadamente 80 o 85 por ciento. Por lo tanto, vamos a segmentar primero ahí. ¿Quién más que el presidente de la Junta? De estas 850 mil personas que lo reciben. Bueno, ese es únicamente el bono de desarrollo humano. Hay el bono de desarrollo humano con condición variable. Por lo tanto, esto se amplía mucho más. nosotros intentaremos llegar a un número de gente y a la ciudadanía con mayor profundidad porque mire, lo que dijo usted hace un momento también es real yo no puedo extraerme de su buena apreciación social y sobre todo estadística de lo que pasa en el país hubo casi un millón y medio de ecuatorianos más que se incorporaron a los rangos de pobreza y pobreza extrema pero mi preocupación es que para ellos no estamos teniendo las condiciones para poder generar este abrazo social por lo tanto de ahí viene el primer paso de la actualización si son mil, mil, si son cien mil, cien mil Fernando y me comprometo para con usted hacer una valoración conjunta de quien estuvo más cerca de la percepción porque tanto lo que usted menciona como lo mío tiene que ser perceptivo todavía y ojalá lo observemos desde puntos distintos para poder confluir en alguna conclusión válida y que nos nutra a ambos ministros es que es la forma así es, mire yo siempre seré un hombre muy respetuoso y sobre todo soy aquello que mientras he podido servirle a mi país o a mi provincia o sea por elección o por designación he cumplido mi rol para ser un servidor público y en ese marco de ese rol los intermediarios de la sociedad civil y el Estado son ustedes los medios de comunicación por lo tanto ese proceso de hacer un diálogo fructífero para que la ciudadanía se alimente sobre lo que propone el servidor público porque más allá del concepto de autoridad uno es un servidor público yo he venido acá a hacer gestión para servir a la sociedad y más aún en un espacio tan hermoso como el servicio social Ministro, ¿para cuándo más o menos calculan que estará lista esta depuración de las listas de beneficiarios? Mire, Fernando, siempre soy un poco prudente en el tema de tiempos porque usted recuerde que esto no sólo depende de una decisión de un ministro de inclusión económica y social o no, sólo depende de la institución Miesa hay un registro social que forma parte de este proceso que es una institución autónoma adscrita a la presidencia de la República hay también el contingente que queremos tener un acercamiento con la COPAR y con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador y así sucesivamente, por lo tanto iremos canalizando el menor tiempo posible, por supuesto estaremos informando a la ciudad en los próximos días del cronograma, del protocolo que se esté estableciendo para que aquello pase pero déjenme plantear un elemento adicional creo que más allá de eso como quisiera que le recuerden a la administración de Esteban Bernal en el Mies como una administración en la cual puso de por medio otra de mis convicciones plenas como servidor público cuando el presidente nombra o nomina a un ministro de Estado no está disponiendo que, o digamos, no está contratando un administrador de fondos existentes lo que hace es contratar, o digamos yo, designar a líderes o lideresas que asuman responsabilidades y que encuentren alternativas de financiamiento porque para administrar lo que ya existe yo creo que hay mejores contadores, economistas, ingenieros comerciales que pueden hacerlo quizá mejor que nosotros lo que hace el presidente es decir y designar a un líder o a una lideresa que diga, búsqueme los recursos y uno de los pilares... ¿Por dónde se está avanzando en ese sentido, ministro? Hemos reconstruido una instancia institucional de cooperación internacional e institucional para lograr acceder a recursos tanto locales como nacionales y empezamos yo les daré una presentación al presidente y al país de cómo durante mi gestión irán incorporándose recursos créame, Fernando de mi pequeña experiencia en el sector público conozco que los fondos existen en el mundo lo que no ha habido es iniciativa y voluntad para poder presentar y recabar recursos del mundo para que vengan a acciones más importantes más aún al tema social cuando fui gerente de la empresa municipal de aseo de Cuenca EMAC en un presupuesto chiquitito de 12 millones de dólares incorporé aproximadamente 2 millones por lo tanto no solamente es lo que predico sino lo que practico ¿y dónde encontramos los recursos? en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en el proyecto urbano de la Unión Europea en la empresa privada vea usted siempre hay alternativas así también voltaremos las puertas del mundo cumpliendo ese desafío que es incorporar recursos alternativos a la administración del Ministerio de la Institución Social muy bien ministro antes de cerrar la entrevista quería hacerle una confesión en los días previos a su nombramiento teníamos pactada aquí en la clave una entrevista con Mae Montaño esta entrevista se cayó justamente y iba para el día en que hubo el cambio en el Ministerio y yo llevaba en la cabeza durante varios días mientras esperaba la entrevista preguntarle ¿por qué no escucho del MIES? ¿por qué se escucha tan poco del MIES? de la labor del MIES durante este tiempo de gestión nuevamente esto cae dentro de los días en que hubo cambio en el Ministerio ¿está usted en condiciones de decirme qué es lo siguiente que voy a escuchar yo del MIES? bueno lo que le acabo de mencionar pero yo siempre he dicho que los resultados hablarán de mi trabajo yo creo que el MIES tiene que ser ese abrazo social y tiene que ser concomitante con esa expresividad social de la gente y efectivamente ustedes los medios de comunicación deben tener la información suficiente para hacer un juicio de valor de cómo actúa o no una cartera de Estado según su buen criterio parece que el MIES necesita una mayor proyección para poder mostrar el trabajo que se realiza es una inversión social que bordea los 1500 millones de dólares ojo no solamente el tema de transferencia monetaria que es lo que hemos analizado acá también hay otros programas de protección especial adultos mayores personas con discapacidad niños, niñas y adolescentes proyectos de género de protección de violencia de género es decir hay una gran cantidad de proyectos que efectivamente deben ser comunicados a la sociedad e interactuados con ellos y comunicados con quien con quien digo y reitero los intermediarios ante la sociedad civil y el Estado que son son el músculo social del gobierno esperemos que lleguen pues con fuerza a los barrios más populares y a quienes más lo necesitan muchísimas gracias gracias ministro Esteban Bernal por acompañarnos en la clave en esta mañana gracias a usted Fernando un gusto siempre compartir buenos días un placer para mí Esteban Bernal ministro de inclusión económica y social repasábamos los planes sociales del gobierno incluidos algunos de ellos en el plan nacional de desarrollo nos vamos a una pausa regresamos inmediato